Bien. La moción, en su parte resolutiva, es suficientemente clara y expresa, y plantea que se dirija al Consejo de Gobierno, al Ayuntamiento de Bullas, con el fin de que se respeten las previsiones contenidas en la normativa y demás documentos de las directrices y plan territorial de la comarca del noroeste, en lo que afectan al enclave de la RAFA en el municipio de Bullas. Y, en segundo lugar, que se inste al Consejo de Gobierno a garantizar la prevalencia de las directrices citadas sobre las decisiones en torno, que en torno a su planeamiento urbanístico adopte las decisiones que adopte, no las que haya adoptado, sino las que vaya a adoptar, que adopte el municipio de Bullas, removiendo asimismo cuantos obstáculos existan para la pronta aprobación de las directrices. Bien. Naturalmente, todos conocemos, en lo que respecta al planeamiento urbanístico, las modificaciones del plan general afectadas por convenios urbanísticos, que se hayan firmado, que estén por firmar. Y, en este caso concreto, y por lo que respecta a Bullas, el contencioso que ha habido con la empresa, la familia Reyes Carreño, la mercantil Reyes Carreño, y también somos conocedores todos de qué abogado, en contra del ayuntamiento, defendió los intereses de la empresa, la mercantil Reyes Carreño, en contra de los intereses del ayuntamiento, defendiendo, precisamente, la intención que la mercantil tenía, tiene y sigue teniendo, y sigue teniendo de dar un pelotazo urbanístico, en lugar de buscar una solución clara en este sentido. Un abogado de reconocido prestigio en la comarca del noroeste y actual alcalde del municipio de Bullas. Ese, el que defendía, precisamente, a la empresa. Una empresa que, además, recibía información privilegiada por parte del Grupo Parlamentario Popular, información y documentación del ayuntamiento, directamente una empresa que, además, o la hija, precisamente, de los dueños de la empresa, que deseaba la victoria electoral al actual alcalde de Bullas. Le dice, concretamente, mucho ánimo para mañana. Bullas necesita un alcalde como tú, claro que necesita un alcalde como tú, para propiciar, precisamente, el pelotazo urbanístico en la zona de La Rafa. Esos sí que son hechos, y eso está comprobado, se lo puedo enseñar. Como también le puedo enseñar el fax, el fax en el que no ocultan, en el que no ocultan a quien se lo envían, a la empresa que se lo envían, precisamente, desde el propio ayuntamiento de Bullas y del Partido Popular al ayuntamiento de Bullas. Y esa documentación está ahí y se puede perfectamente comprobar y constatar. Luego, hay una intención clara, hay una intención clara. Y todos conocemos la historia de los pelotazos urbanísticos. Y, bueno, yo, particularmente, la conozco a la misma maravilla porque la he tenido que soportar con crece durante muchísimos años en mi pueblo. Y me conozco perfectamente toda la problemática que hay en torno a ello. Y la modificación que se hace en Bullas, precisamente lo que propicia es que esa zona, que efectivamente es suelo urbanizable, se destine para sistemas generales, para equipamiento, pero no para hacer un pelotazo urbanístico, que es lo que ustedes pretenden hacer, que es lo que el Partido Popular pretende hacer en el municipio de Bullas. Dar un pelotazo urbanístico para favorecer, precisamente, a esta familia a la cual defendió el abogado actual alcalde del municipio de Bullas. No es lo mismo considerar algo como algo como suelo urbanizable, pero que tenga el uso como sistema general que se pueda edificar. Por tanto, no engañen, no mientan a la ciudadanía, porque el malecón también es suelo urbano, el malecón en la ciudad de Murcia, pero no es susceptible de hacer edificación allí, porque forma parte de espacios libres, de espacios verdes, de sistemas generales. Por tanto, no engañen a la ciudadanía. Y lo que planteamos, en definitiva, no hacemos ninguna mención en la parte resolutiva, señorías, a ningún convenio. Lo hacemos en la parte expositiva, precisamente, porque somos conscientes y somos sabedores de la intención. Y lo que queremos evitar es que se provocan situaciones como la que estamos viviendo ahora con el caso de Novocartago. Dentro de unos cuantos años queremos evitar situaciones vergonzosas de esa naturaleza. Pero, al final, la ciudadanía tiene que pagar las consecuencias de esas situaciones que, sin duda alguna, pueden ser perjudiciales. Y, por eso, nosotros lo que planteamos en la iniciativa, claramente, es ni más ni menos que se respete la legalidad. Así de claro, sin mención expresa en la parte resolutiva al convenio. ¿Van ustedes a votar en contra de que se cumpla con la legalidad? ¿Van ustedes a votar en contra de que se cumpla con la normativa urbanística? ¿Van ustedes a votar en contra de un documento que ha elaborado el propio Gobierno? Pues allá ustedes con sus contradicciones. Muchas gracias. Gracias, señor Cujante. Vamos. Vamos.